México es un país que me gusta mucho, tanto así que moriría por él, responde contundente David Bernard Franke, profesionista estadounidense radicado desde hace más de seis años en Zacatecas. Por su multiculturalidad e interés, este ruso americano aprendió a hablar inglés, ruso y español. Es especialista en aeronáutica, matemáticas y artes marciales. Llegó a México para capacitar al personal de una planta instalada en el municipio de Calera. Casado con una mexicana, David ya está planeando obtener su naturalización. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex, 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 Notimex.